Bienvenidos, amigos de Radio María Colombia, y a donde puedan llegar estas palabras. Comentemos un poco una noticia reciente sobre Julian Assange, aquel hombre que ha estado en el centro de la polémica por los Wikileaks. El verbo leak significa escurrirse o filtrarse. Por ejemplo, cuando hay un escape de gas o un escape de un recipiente de aceite, pues eso es propiamente lo que indica el verbo leak. Entonces, los Wikileaks son documentos que han sido llevados al público de una manera, pues, en principio ilegal, es decir, sin los permisos correspondientes. Y ese es el origen de la gran polémica por este hombre, Julian Assange. Resulta que él es responsable de haber publicado a través de Wikileaks una gran cantidad de documentos sobre estrategias, decisiones, errores, medidas de seguridad, procedimientos del gobierno de los Estados Unidos de América y, concretamente, del ejército norteamericano. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Estas filtraciones, filtraciones de documentos, han tenido grandes consecuencias, pues, para muchas personas, porque son documentos donde aparecen personas específicas. Aparece el nombre de personas, las acciones que han tomado, las decisiones que han tomado y, por consiguiente, este es el argumento principal de los Estados Unidos, por consiguiente se ha puesto en gravísimo riesgo la seguridad de los Estados Unidos y la seguridad de algunos de sus ciudadanos, es decir, aquellos funcionarios o aquellos militares que estaban entonces en servicio y que, por supuesto, quedan completamente expuestos debido a estas filtraciones. Assange ha defendido su acción, lo mismo que él la defienden muchos otros, en términos del derecho básico que tiene la población a conocer qué es lo que hacen los gobiernos. Es decir, según él piensa, estas filtraciones, este modo de obrar, pues, en realidad, lo que hace es llevar hasta un cierto límite lo que se llama la libertad de información y la libertad de expresión. La gente, el pueblo, tiene derecho a saber. Y, de hecho, algunas de las cosas que se han sabido a través de estos Wikileaks, pues, muestran temas muy graves, abusos muy graves por parte de fuerzas del orden, fuerzas militares, etcétera. Precisamente por todo esto es tan compleja la decisión judicial. Assange, después de ser expulsado de su asilo político que duró varios años en la embajada de Ecuador en Londres, después de ser expulsado, pues, fue inmediatamente apresado, por supuesto, por las autoridades británicas, pero el gran problema no es Gran Bretaña, el gran problema no es el Reino Unido, el gran problema es la petición de extradición que, por supuesto, han hecho los Estados Unidos de América, porque los principales afectados por las acciones de Assange, pues, son los norteamericanos. Incluso en los mismos Estados Unidos de América hay posiciones divididas. Muchos dicen, pues, él tiene que pagar por sus crímenes. Otros dicen, bueno, pero es que si no se dan esas filtraciones, no terminamos de conocer lo que están haciendo nuestros gobiernos y lo que está haciendo nuestro ejército. A mí me queda muy difícil dar una decisión al respecto. Lo que yo sí puedo certificar es que una jueza británica ha dicho que no a la petición de extradición a Estados Unidos. Seguramente habrá apelación, como en todo esto, pero en primera instancia ella ha dicho no hay extradición y la razón es la salud mental y el riesgo inminente de suicidio de Julian Assange por las condiciones de prisión que tendría en Estados Unidos, sin duda alguna, las consecuencias que esto podría tener. De modo que esta pequeña nota hay que mirarla únicamente como un ponernos al día sobre esta situación y pensar los graves temas que están aquí. ¿Hasta dónde tiene un gobierno el derecho a cerrar la información y hasta dónde tiene una persona el derecho a exponer las decisiones de otros? Estuvo con ustedes Fray Nelson Medina. ¡Gracias!